El mundo está lleno de miles de cosas que podrían hacernos felices. ¿Pero lo somos? No, afirmo que no, garantizo que no, aseguro que no. Personas menudas tienen la cara larga y personas altas menuda cara tienen. Hay gente grande con poco humor y gente pequeña sin ninguna. Y te diré con palabras del inmortal poeta, don Próspero Parapilla, cuando iba caminando hacia la horca. Haz reír, haz reír, todo el mundo se quiere reír. Mi padre dijo, tú cómico serás, mas has de serlo con gracia de verdad. Y vendrás en tropelle para verte actuar. También haciendo drama lograrías tener el ocios en la prensa, pero no que comer. Si en cómicas piruetas pones todo tu afán, reirán, reirán, reirán. ¡Cantar! Haz reír, porque el mundo se quiere reír. Los chistes que dirás en toda función, tendrán salerosa intención. Haz reír y chillar, porque el mundo no quiere llorar. Empieza con un baile que parezca formal. Prosigue con piruetas para al fin recibir, la tarta con mereques en tu propia nariz. Haz reír, haz reír, haz reír. Haz reír todo el mundo. ¿Eh? Mi padre. Y vendrán en tropelle, si les haces con gracia reír. Haz 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 reír. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!